¿Qué es el 8 de marzo? En el cultural, en el educativo, pero también un día reivindicativo por todas las cuestiones por las que tenemos que seguir peleando día a día para conseguir acercar cada vez más esa igualdad real entre hombres y mujeres. Tenemos que hacer que la institución provincial, que la Diputación de Córdoba sea una institución feminista, en el sentido en el que efectivamente luchemos, pongamos a disposición de toda la sociedad cordobesa herramientas que garanticen que esa igualdad real entre hombres y mujeres en todo y cada uno de los ámbitos sociales, económicos, etc., pues sea una realidad en nuestra provincia. Y lo hacemos con hechos, incrementando el presupuesto que en materia de igualdad, en la delegación de igualdad, desarrollamos desde la Diputación de Córdoba, en un 15% en lo que va de este actual mandato. Y lo ponemos también de manifiesto, reconociendo, como hacemos hoy, a todas esas mujeres e instituciones que están realizando una labor seria, una labor muy importante en avanzar en la igualdad real entre hombres y mujeres. De vez en cuando vemos en esta sociedad supuestamente moderna, supuestamente democrática, ejemplos como el de ese europarlamentario afirmando, pues que la mujer es más débil y que, por tanto, tiene que cobrar menos. Ejemplos como autobuses vergonzosos del odio y la intolerancia. Y ejemplos como manifestaciones que dicen que la igualdad, la ideología de género es una patología. Bien, no es así, pero si fuese una patología, desde luego, aspiramos a que sea una patología crónica hasta que consigamos esa igualdad de género efectiva. Porque la institución provincial, no solo la Diputación de Córdoba, no solo tiene que aspirar a poner los mecanismos idóneos, los mecanismos necesarios para conseguir esa igualdad social, esa igualdad entre hombres y mujeres, sino que yo la reclamo como una institución feminista, que sea una activista militante por la lucha de género en nuestra provincia. Un año más venimos a expresar nuestro agradecimiento y reconocimiento a los distintos proyectos que desde la provincia de Córdoba se generan año tras año para promocionar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, que precisamente hoy es la conmemoración con motivo del Día Internacional, pero que gracias a los proyectos que hoy premiamos y a muchos que han quedado a la espera de poder ser premiados en otras ediciones, pues vemos cómo se trabaja en Córdoba y provincia todos los días del año. Porque todos los días del año son 8 de marzo y todos los días del año son 25 de noviembre. La Diputación alberga hoy un día importante. Queremos felicitarnos por el trabajo que se realiza desde muchos municipios, desde muchos centros educativos, muchas de las personas que anónimamente y de forma diaria trabajan en pro de la igualdad y como institución solo podemos prestarnos para allanar ese camino hacia la igualdad y el procurar que desde la Diputación Provincial seamos un elemento más que sume hacia esa igualdad real que tanto buscamos y que tan necesaria es y que tanto defiende el feminismo.